Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Gente con Voz. Qué agradable saludarlos en esta mañana. Gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a ustedes por ser los mejores televidentes que tenemos. Y por supuesto, por seguir siempre CNC Teruroproducciones. Nos pueden escribir a través de CNC Tuluá Channel Plus, hacernos sus preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, comencemos de una vez porque tenemos dos candidatos a alcaldías. Uno de ellos de Tuluá y el otro de Búgala Grande. El primero es representante de un partido que no había aparecido en el escenario tulueño, que este año se está estrenando en esta época de elecciones, como es Colombia Justa Libres. Y precisamente viene el candidato a la alcaldía de Tuluá por este partido. Él es Darío Gómez Mera, líder espiritual, coach, administrador de empresas, ingeniero de sistemas. Y ya nos va a contar también quién es él. Bienvenido. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, Sugei, y a todos los televidentes de este prestigioso programa. Bueno, además es docente, ¿no? Sí, docente universitario, asesor, capacitador. A lo largo de 35 años me han ido cambiando el nombre, ¿no? Pensé como profesor, después los alumnos me decían profe, ahora me dicen pro. Entonces no sé un día qué vaya a terminar siendo. Pero chévere, lo mejor que está el mundo es enseñar. Enseñar y formar nuevas generaciones. Es lo más lindo que le puede pasar a uno, puede enseñar a otra persona. Qué bien. Bueno, cuéntanos un poco de usted, porque es una persona que no había hecho política antes, ¿verdad? Es su primera vez en el escenario público. Sí, bueno, tengo 52 años, casado. Mi esposa se llama Gloria Patricia. Tengo dos hijos, Daniel y Santiago. El uno estudia ingeniería industrial, el otro ciencias de la información. Como ya les venía mencionando, llevo 35 años en la docencia. He sido capacitador, formador, gestor empresarial. Hoy estoy terminando mi especialización en neurocoaching profesional en el Instituto de Neurocoaching de Dallas, Texas. Y pues fui motivado, siempre he tenido un llamado al servicio. Hace 20 años constituí una fundación a beneficio de niños desplazados y desescolarizados por la violencia, cuando el fenómeno de la violencia se hizo tan agudo en el país. Y a lo largo de 20 años hemos estado favoreciendo microempresarios, amas de casa, comerciantes, a través de una gestión empresarial que redunda en un desarrollo económico y social. Entonces, esa motivación, cierto, del trabajo social. Y en los últimos 13 años, pues me he dedicado a ser líder espiritual y a guiar a las familias, a las personas, hacia tener una paz interior y a tener un temor de Dios y vivir bajo principios y valores que dignifiquen al ser humano. Entonces, teniendo como todos esos elementos, toda esta experiencia, pues hoy día tenemos un desafío más grande, impactar esta ciudad y llevarla a que sea una Tuluá feliz. Precisamente el pasado lunes invitamos a un pastor de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza, el pastor Miguel Caicedo, y él nos explicaba un poco el panorama de los cristianos en la política. ¿Por qué decidirse por la política, siendo usted un líder espiritual? Muy bien. Mira, dice la Biblia que en el principio Dios constituyó la familia y luego constituyó el Estado, los reyes, para que pudieran regular la convivencia de las familias en la tierra. Finalmente, cuando viene Jesucristo a la tierra, Jesucristo establece la Iglesia. Y la Iglesia es el ente, el organismo, la institución de Dios, para acompañar esas dos instituciones anteriores, la familia y el Estado. Entonces, es totalmente válido que hombres y mujeres dedicados al servicio de Dios puedan acompañar a los gobernantes. En la antigüedad, el rey siempre estaba acompañado de un sacerdote y de un profeta, que eran como sus consejeros. Y obviamente, hoy día vemos que nuestros gobernantes necesitan un acompañamiento para que realmente haya justicia social, para que haya reivindicación de los derechos y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Bueno, contemos un poco qué es Colombia Justa Libres, cómo nació y también para la gente que no conoce este partido aquí en Toluca. Muy bien. Colombia Justa Libres es un partido político, democrático, cristiano, fundamentado en valores y principios bíblicos. Tenemos una comisión bíblica de cómo gobernar a la manera de Dios, trayendo justicia, trayendo legalidad, ¿cierto?, integridad. Tenemos nueve banderas, nueve postulados, la defensa de la familia, entre todo, el fortalecimiento de la educación, la defensa de la vida, de la salud, la lucha contra la corrupción, el valorar de nuevo las instituciones y nuestra constitución. Tenemos una carta magna, pero la gran mayoría de los colombianos no la conocemos y no la usamos. La defensa y conservación del medio ambiente, velamos por la libertad interreligiosa y la libertad de expresión, promovemos el desarrollo económico sostenible a través del agro y somos abanderados de la atención, el cuidado y la restauración de las víctimas en el conflicto. Esas son nuestras nuevas banderas y tenemos un eslogan, una cosmovisión de lograr hacer de Colombia feliz. Entonces, queremos que el Valle sea feliz y obviamente queremos que Tuluá sea una ciudad feliz. Por eso lo hemos visto en la publicidad que usted maneja, Tuluá feliz. Por una Tuluá feliz, correcto. ¿Cómo se ha constituido este partido aquí? Este año, digamos, que lanzaron varios candidatos en el Valle del Cauca. Pues no lo vamos a mencionar, pero sí hablemos un poco de cómo es el panorama, en qué municipios está Colombia Justa Libre en el Valle y a nivel nacional. Bueno, muy bien. En el año pasado que se dieron las elecciones de Congreso, tuvimos el privilegio de llegar al Senado a través de tres senadores, tres de nuestros líderes, un representante de la Cámara y contamos con un concejal en la Ciudad de Bogotá. Esa es como nuestra estructura visible. A partir de esa experiencia, entonces, y después de este proceso de precandidaturas, tenemos 13 candidatos a las alcaldías municipales en el Valle del Cauca. Y aquí en Cartago, El Cairo, La Unión, Palmira, Yumbo, Cali, Buenaventura, Tuluá, entre otros. Y en el caso particular de Tuluá, tenemos 13 candidatos al Consejo Municipal. 13 candidatos. La pregunta es, ¿uno pensaría que por ser Colombia Justa Libre, todos son cristianos o no necesariamente? El partido está compuesto por pastores, líderes espirituales y líderes cristianos. Los candidatos. Y los candidatos, en algunas regiones y en algunas ciudades, hay líderes sociales, líderes comunitarios, políticos, que se han alineado a nuestra conmovisión, a nuestras banderas, ¿cierto? Y después de un proceso de capacitación, tenemos una escuela de gobierno y de hacer, pues, un acercamiento y mirar su testimonio de vida y su aporte a la sociedad, entonces, Colombia Justa Libre les ha dado el aval en algunos municipios. Claro, y la idea es como capacitarlo en esos principios para que el candidato también represente realmente lo que quieren ustedes como partido. Correcto. Bueno, hablemos de esas propuestas que tiene Darío Gómez Mera para Tuluá en caso de ser alcalde. Bueno, las propuestas que Darío Gómez Mera tiene para Tuluá están alineadas, pues, a esas nueve banderas de nuestro partido. Entonces, empezando la defensa de la familia, fortalecer la familia, ¿cierto? Generar espacios y oportunidades de emprendimiento familiar. Las familias hoy día necesitan oportunidad de mejorar sus estados de bienestar económico, sus estados productivos, ¿cierto? Y de llevarles una esperanza a la familia. La familia hace parte del ciclo económico de una sociedad. Entonces, necesitamos capacitarla, necesitamos empoderarla, necesitamos trabajar con los jóvenes, darles oportunidades a los jóvenes para que se sientan productivos, para que puedan aportarle también. Hay muchos jóvenes cuyos hogares tienen necesidades económicas muy extremas, donde hay necesidades. Y ese joven se siente marginado y presionado porque no puede aportarle a su familia. Entonces, queremos darle oportunidad a ese joven. Perdón, le interrumpo en ese tema, primer punto, que es defensa de la familia, porque usted también tiene experiencia capacitando familias. Estuvo en administraciones pasadas dando conferencias. Háblenos un poco de eso. Correcto, muy bien. Yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado en formulación de proyectos sociales y tuve que hacer mi proyecto sobre elementos ciertos, datos y hechos reales de esta ciudad. Entonces, hice un proyecto de un programa que se llamó Familias Saludables. Y analizamos los 12 barrios de Tuluá con mayores incidencias de violencia familiar. Entonces, le hicimos esa propuesta a la alcaldía de ese momento y estuvimos en un programa de un año. Fue un programa muy bonito. ¿Con quién estuvo usted? ¿Con qué administraciones trabajó? Fue ese proyecto. Lo trabajamos con la administración de José Germán Gómez García. Entonces, y desde la Secretaría de Bienestar Social, pues nos dieron el apoyo, ¿cierto?, para tener ese impacto a esas familias. Durante la administración del ingeniero Palau, también tuvimos la oportunidad de darles coaching empresarial para el servidor público. Y cómo lograr que el servidor público se empodere, tenga pertenencia y aún con una visión de servicio al cliente. Porque el ciudadano, el usuario, es el cliente de una administración pública. Entonces, fue muy especial brindarle ese acompañamiento también a través de seminarios a todos los niveles. Y eso también lo hemos podido hacer en otros municipios del Valle del Cauca, como Zarzal, como Bucala Grande, en Cali. ¿Qué encontró usted cuando hablaba con las familias? ¿Cuáles son como los factores aquí en Tuluá más relevantes en el tema familiar? Bueno, en el tema familiar hay que, además de la salud física, hay que trabajar la salud emocional, la salud mental, ¿cierto? El estrés, la depresión, la angustia por las necesidades, por la carencia de oportunidades, llevan a que haya rompimientos, a que haya rupturas, divorcios, separaciones. Entonces, necesitamos formar integralmente a la familia. ¿Y eso es lo que usted va a defender? Eso, fortalecer el diálogo, la comunicación, ¿cierto? Los niveles de participación. En nuestra bandera de la defensa de la educación, queremos instalar un programa de educación ciudadana. Que el ciudadano sepa todos los mecanismos de participación que tiene frente al Estado. Las oportunidades. Hay convocatorias de emprendimiento a muchos niveles, desde el nivel nacional con el Fondo de Impulsa, a nivel del departamento con Valleim, el Fondo Emprender. Aún hoy día, la Secretaría de las TIC, aquí en el municipio, tiene programas de fomento, de desarrollo en todo esto de los centros de transformación digital, en lo que es la industria 4.0. Y viene toda la ola de la economía naranja, que ese es otro programa bandera que quiero consolidar durante mi administración. ¿Quién pueda seguir con el resto de las propuestas? De las propuestas. Que yo le quería dar el énfasis en la parte de la familia porque usted ya conoce ese tema. Muy bien. Entonces, en nuestro orden de ideas, queremos trabajar todo ese tema del desarrollo digital, del emprendimiento juvenil. Queremos hacer una caracterización de todos nuestros productores, de todos nuestros campesinos en la zona rural y crear una gran comercializadora internacional. Hacia el 2014, 2015, hubo una apropiación, o sea, una destinación de recursos para crear ocho clostres productivos, unidades productivas, aquí en el centro del Valle. Y resulta que el único sector que pudo beneficiarse fue el sector de los lácteos porque no se pudo dar la cristalización de esa idea en sectores como los dulces, como los derivados de la caña, como las frutas tropicales. Entonces, necesitamos que realmente el campesino se sienta dignificado en su trabajo, que tenga oportunidades de exportar, de colocar sus productos en el mercado nacional y aún en el mercado internacional. Ok. ¿Otras propuestas? Otras propuestas. En el tema de la defensa del medio ambiente, queremos crear la coordinación de medio ambiente y generar un movimiento de liderazgo social y empresarial que realmente defienda el medio ambiente. A veces eso se nos vuelve solamente una campaña de eslogan, ¿cierto? Publicitaria, pero necesitamos crear conciencia del cuidado de la tierra, del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lo harían? A través de esa oficina y creando educación, formación e incentivar proyectos de desarrollo que permitan el cuidado del medio ambiente, el trato de las aguas residuales, de los desechos, el tema del uso hoy día de los artículos desechables. Eso necesitamos cambiar la cultura, el manejo y el consumo de ese tipo de... El tema de la salud, que también afecta mucho a los tulueños y a todo Colombia, pero digamos que específicamente en Tuluá, ¿qué haría como alcalde por el tema de la salud? Claro, siendo este un bien meritorio, necesitamos articular con los estamentos nacionales y departamentales, crear un comité interdisciplinario que pueda mirar ese tema desde la salud, desde lo financiero, desde lo político, desde lo social y poder crear nuevas opciones y nuevas soluciones. A veces solamente miramos un problema desde una arista, desde una orilla y necesitamos una cosmovisión multidisciplinaria para atender esta necesidad primaria de los tulueños. Claro, no quedarnos solamente en el problema, sino también buscar la forma. Buscar las soluciones. De encontrar la solución. El tema de la seguridad, ¿qué tanto afecta microtráfico, delincuencia común, hurtos? Obviamente. Mire, indudablemente nosotros por nuestra comisión pensamos que ese es un tema eminentemente espiritual. Hay un caso muy exitoso en la ciudad de Cali, donde en cada comuna y en cada estación de policía se crearon grupos de oración, grupos de intercesión y se empezó a orar por las familias, por las comunidades. Aún mire, la persona que está al margen de la ley necesita acompañamiento, necesita amor, necesita ser restaurado, porque a él lo indujo, esa situación fue inducida por una situación extrema de necesidad, de pobreza, de todas las situaciones desfavorables que hay en la sociedad. Entonces, en Cali empezaron a orar y cada comandante de la estación de policía fue acompañado por un líder espiritual, por un pastor a través de oración. Sí, recordamos que eso fue muy explicado a través de los medios de comunicación, que los policías oraban allí. Y los índices de hurtos, de asesinos, de delitos fueron bajando y eso fue un modelo tan importante que al comandante lo llevaron a Costa Rica para que replicara ese modelo. Entonces, yo creo, y en algún momento durante la administración del doctor Germán Gómez, también el comandante de la Policía Nacional vino y dio también esa idea, que tenía que haber un acompañamiento integral, ¿cierto? Desde la iglesia, desde la psicología espiritual, social, necesitamos sociólogos, necesitamos comunicadores sociales, trabajadores sociales, necesitamos intérpretes desde muchas vertientes para poder darle una solución integral al tema de la seguridad. Interesante, interesante propuesta. El tema de la movilidad, tránsito, que pues a pesar de tener muy buenas señalizaciones y semáforos, pues todavía nos falta como cultura, ¿cómo se manejaría eso? Interesante, precisamente el tema fundamental de la educación, de la formación, ¿cierto? Si nosotros empezamos a enseñarle, a formar al ciudadano, él puede entender muchas cosas de cómo estacionar, de no generar obstrucción en el tráfico. O sea, educación ciudadana. Educación ciudadana. Y lo otro es consultar, investigar casos exitosos en el mundo, ¿cierto? Sí. Cómo hay otras ciudades en latitudes como Estados Unidos, como en Europa, en grandes ciudades, han podido solucionar el tema de manera eficiente y de manera efectiva. Bueno, todos los candidatos hablan del tema de la generación de empleo como una alternativa y además porque la gente también espera que Tuluá pueda generar más empleo, más oportunidades para la gente de aquí, que no tenga que irse de otra parte a buscar empleo y que aquí además viene gente de otros municipios aquí a Tuluá a buscar empleo. ¿Cómo se generaría? Bueno, tenemos una iniciativa y es una iniciativa de crear una zona franca y fomentar el que haya un puerto seco. Asociado al tema de Tuluá, es una ciudad-región, ¿cierto? Está ubicada estratégicamente, está en un corredor donde todos los insumos, todas las materias primas del país pasan desde Buenaventura hacia el centro del país y tienen que pasar por Tuluá. Entonces, Tuluá tiene que ser una tierra, es una tierra de bendición, pero tiene que ser una tierra de inversión. Entonces, necesitamos creer en ese proyecto de crear una zona franca donde eso estimule la creación de empresas que puedan venir nuevas empresas a instalarse aquí en Tuluá. Mire, en la ciudad de Cali, capital del valle, hay zonas francas y se han venido a instalar empresas de la India, de China, del sector asiático. Y están generando oportunidades para empleos diferentes, oportunidades, profesiones diferentes. Mire, el año pasado necesitaban alrededor de 80, 90 médicos que supieran de aseguramiento y el tema de seguros, una farmacéutica. Y en Colombia no pudimos encontrar médicos con ese perfil. Y hubo que traerlos de Centroamérica, de México, de Nicaragua, de Costa Rica. Entonces, necesitamos tecnificarnos, necesitamos utilizar el SENA, ¿cierto?, para tecnificar a nuestros jóvenes en nuevos oficios, en nuevas profesiones. Nos quedamos en lo mismo siempre, en las mismas profesiones. Correcto. Y dar más oportunidades y estar a la vanguardia de lo que es el contexto mundial en tema de empleabilidad. El tema de vivienda. Dicen los alcaldes que no hay más donde construir, que no se puede urbanizar, que el tema de los servicios públicos. ¿Qué han pensado en el tema de la vivienda? La vivienda, pues, es una necesidad básica, fundamental. Y creo que, pues, tenemos que... Mi plataforma de gobierno está levantada en una campaña llamada Movimiento de Liderazgo Ciudadano. Entonces, cuando uno tiene esa visión de liderazgo, entonces uno llama gente exitosa, gente con experiencia. Las cajas de compensación. Tenemos una caja de compensación en el Valle del Cauca que ha tenido una amplia experiencia exitosa en todo lo que es la formulación de proyectos de vivienda. Y necesitamos hacer uso de eso, ¿cierto? Sería gestión. Sería hacer gestión, hacer investigación, hacer estudios, formular proyectos para que realmente nosotros podamos darle oportunidad a las familias tulueñas para que tengan su vivienda propia. Muy bien. En esta visión que ustedes manejan como Colombia Justa Libres, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es como el objetivo? ¿Llegar hasta el final o la posibilidad de unirse con otra campaña, con otros candidatos? ¿Cuál es el propósito de Colombia Justa Libres en tu lugar? Bueno, como nosotros tenemos una cosmovisión bíblica basada en principios y valores, queremos ser una nueva alternativa, ¿cierto?, de una política diferente basada en la legalidad, en la transparencia, en la integridad, donde realmente haya dignidad humana, donde haya justicia social, donde los valores fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución sean visibles y sean demostrables. Entonces, nosotros tenemos una política nacional de ir hasta el final, ¿cierto?, hasta el final, porque de esa manera podremos llegar a aquella porción de personas que en este momento no saben por quién votar. ¿Y cómo va a llegar? A ver, díganles algo pues para que los que están ahí viendo le digan, vamos a votar por él. Hace una semana más o menos salió una primera encuesta, ¿cierto?, de opinión, de tendencias sobre la alcaldía. El 23% de los tulueños no sabe por quién votar. Aquí tenemos una opción diferente, nueva, ¿cierto?, donde queremos servir, liderar, transformar, donde queremos llevar principios, amor y esperanza. El 11% dice que va a votar en blanco, ¿cierto? En blanco es porque no tengo opciones. Entonces, en nosotros hay participación, ¿cierto?, hay escucha. Queremos llegar a poder firmar un acuerdo de liderazgo para sacar adelante a Tuluá como una ciudad pujante, líder y que sea de referencia para el resto de la nación. Pero le han ofrecido alianzas, me imagino, le han ofrecido que se acerque alguna campaña. Bueno, indudablemente nosotros le damos gracias a Dios de que siendo tan nuevos ya somos visibles. Parece ser que somos atractivos para diferentes campañas de la ciudad y lo celebramos de que ellos nos vean como un respaldo oportuno para ellos. Pero en este momento nosotros tenemos una política de ir hasta el final, ¿cierto?, y de poder darnos a conocer. Y aún a través de los concejales que vamos a lograr consolidar allí en el Consejo Municipal, pues realmente llevar toda esta serie de iniciativas y de propuestas. Entonces, sumado a ese equipo de concejales, también vamos a tener nuestra, tenemos nuestros candidatos a la asamblea departamental. Tenemos una lista y tenemos nuestra candidata a la gobernación. Entonces, somos un equipo, somos un solo hombre y tenemos un solo espíritu. Servir y transformar a la nación. Es una cosmovisión de transformación. Pero, ¿cómo analiza el ambiente político aquí en Tuluá, teniendo en cuenta que son seis candidatos, que hay dos de ellos muy fuertes y que, pues, obviamente la maquinaria también está allí presente? ¿Cómo llegar a enfrentarse a todo esto? Bueno, nosotros tenemos un desafío de recorrer los 129 barrios de Tuluá. ¿Cuánto ha recorrido? Ya hemos empezado a recorrer todo el sur de la ciudad, ¿cierto? Nos vamos a empezar a desplazar hacia el occidente. Y, obviamente, pues nosotros tenemos un anclaje, que son nuestras comunidades cristianas, ¿cierto? Y en los diferentes sectores de la ciudad donde están instaladas nuestras iglesias, que a lo largo de más de 50 años, que hay iglesias de más de 50 años, han hecho un trabajo social, han construido tejido social. Las comunidades y la ciudadanía en general nos reconocen como personas de bien, personas que aportamos, que dignificamos a la familia, que le aportamos al joven, al adulto, al empresario. Entonces, día a día tenemos todavía casi cerca de 90 días para terminar de recorrer toda la ciudad, de ir a los corregimientos, a las veredas y poder colocar el nombre de Dios en lo alto y poder llevar estos programas en beneficio de todos los ciudadanos tulueños. Bueno, yo soy cristiana y yo siempre tengo tenido la misma inquietud. ¿Qué tanto votan los cristianos por sus representantes? ¿Usted está seguro que usted representa los intereses, los valores y todo lo que los cristianos quieren para que voten por usted? Claro, indudablemente, pues nosotros como cristianos profesamos unos principios, ¿cierto? Unos valores de integridad, de santidad, de transparencia, de andar en la verdad, ¿cierto? Y pues la invitación es a que nosotros, todo el pueblo cristiano esté con nosotros, ¿cierto? Indudablemente, parte de la democracia implica de que haya un sector que tenga preferencia hacia otros candidatos, hacia otros programas, pero es totalmente válido, ¿cierto? Pero hay libertad. Hay libertad, claro. Porque no es su conciencia. No es como una, pues, que tiene que votar. Somos un Estado de derecho, social de derecho, somos pluralistas, somos democráticos y haciendo uso de esa democracia, pues está aquí nuestra propuesta, está nuestra experiencia, está nuestro testimonio de vida, está el aporte que le hemos hecho a la ciudad a lo largo de todos estos años de ministerio, todos los líderes. Entonces, creo que tenemos un anclaje, ¿cierto? Un testimonio que nos permite ofrecerle una alternativa nueva a la ciudad. Sí, claro. La pregunta es más que todo enfocada a que ya se han levantado algunos líderes por parte de las iglesias y de pronto no han obtenido la votación deseada. Sin embargo, también han habido, pues, experiencias positivas. De todas maneras, pues, es un ejercicio, ¿no? Sí, es un ejercicio y de educación y de concientización, ¿cierto? La cultura, lo que se ve en la publicidad, en los medios, hace que mucha gente, pues, siga como aspirando a lo mismo. Pero si no nos atrevemos a presentar nuevas formas de hacer la política a través de la educación, a través del diálogo, a través de mesas de concertación, a través de conversatorios, queremos en cada barrio poder llamar al ciudadano y preguntarle qué necesidades tiene usted como persona, como familia, su comunidad, su barrio, qué le gustaría que su alcalde hiciera por usted. Normalmente, los alcaldes tradicionales no van a hacer eso. Van y dan el discurso, ¿cierto? Entregan la publicidad. Y prometen. Y prometen, ¿cierto? Nosotros aquí no podemos hacer promesas. Nosotros lo que tenemos es un desafío, tenemos un sueño de transformación y le decimos, vengan, aquí están nuestras manos, aquí está nuestra experiencia, aquí están nuestros saberes y necesitamos hacer tejido. Tenemos, queremos unirnos con la comunidad para construir juntos y sacar a Tuluá y hacer de Tuluá una ciudad feliz. La comunidad se pregunta también, bueno, estamos viendo una ciudad bonita, transformada, con muchas obras. ¿Ustedes qué piensan de ello? ¿Apuntar hacia las obras, apuntar hacia la inversión social, hacia dónde? Claro. Este modelo de transformación es integral. Entonces, es totalmente válido, ¿cierto? La recuperación de las vías, de los andenes, los semáforos, todo esto que hemos visto es importante, lo celebramos, es bueno para la ciudad, le da también un nuevo aire, le da esperanza al ciudadano. Acompañado de eso, queremos llegar a la familia, queremos fortalecer el trabajo social con madres cabezas de hogar, con los jóvenes, los niños, los ancianos, el indígena, las negritudes, las personas que están en condición de discapacidad, ¿cierto? Las personas que están reinsertadas del conflicto armado. Aún hoy día tenemos una población que son los inmigrantes, ¿cierto? La comunidad venezolana. Para ellos también tenemos que tener una respuesta, tenemos que también prepararnos porque hay una población ya muy grande que ha empezado a desplazar aún empleos, a trabajadores, ¿cierto? La economía informal se ha acrecentado también con esta situación de nuestros compatriotas venezolanos y eso también tenemos que atenderlo. Entonces queremos dar una atención integral, ¿cierto? De manera social, espiritual, de manera infraestructura, con una mirada hacia la nación, con una mirada hacia el mundo, porque queremos ser una ciudad relevante. ¿Qué le falta a Tuluá? Tuluá tiene cosas maravillosas, tiene mucho que trabajar, pero desde su visión como candidato a la alcaldía, ¿qué cree que le falta a nuestro municipio? Que podamos tener una identidad, que recobremos la identidad, que pensemos como un solo hombre, ¿cierto? Como una sola ciudad, que podamos vencer los egoísmos, que podamos vencer la intolerancia, que podamos recuperar principios tan elementales como el saludo, como la sonrisa. Las normas de la humanidad, ¿no? Las personas andamos en los andenes, perdónenme la expresión, fruncidos, haciéndonos mala cara unos a otros, estresados, angustiados. Y deberíamos aprender a gozarnos la vida, ¿cierto? Y por eso nuestro eslogan, por una Tuluá feliz, que hay que enseñarle a la gente a sonreír. Mire, en Walt Disney, cuando contratan a un empleado, los primeros tres meses de inducción le enseñan a sonreír. ¿Cómo sonreírle a un niño, a un bebé, a una pareja, a un soltero, a un anciano, a un profesional, a un ejecutivo, que podamos expresar amor, esperanza, sonrisa, valía, ¿cierto? La vida es compleja desde muchos puntos de vista. Y si nosotros no la complicamos en nuestra convivencia, entonces la educación en la convivencia, la participación ciudadana, el liderazgo, son elementos que necesitamos reconstruir en Tuluá para sacar adelante. Tenemos recursos, ¿cierto? Tenemos riqueza, tenemos tierras, tenemos gente valiosa, talento humano, tenemos experiencia. Entonces lo que necesitamos es canalizar todos esos componentes para hacer de Tuluá una ciudad ganadora. Bueno, no está terminando el tiempo con usted, pero dos preguntas muy rápidamente para que me la responda. Una es, usted ha mencionado el tema de la espiritualidad. Entonces la solución para Tuluá es que hayan gobernantes, que respeten, pues que tengan temor de Dios, que respeten la espiritualidad, básicamente. Claro. ¿Qué sería la una? Primero, respóndame a la legalidad. Primero la legalidad, la verdad, ¿cierto? La integridad, el ser correctos. Entonces ese tipo de principio, de valores, se fueron descontextualizando y ahora todo es normal. Todo el mundo llega tarde, todo el mundo miente, todo el mundo se pasa el semáforo en rojo, todo el mundo puede andar sin documentos, sin la licencia de tránsito, sin la revisión tecnomecánica. Y eso tenemos que cambiarlo a través de una conciencia en los diferentes espacios y grupos sociales. Familias, colegios, universidades, empresas, gremios. Y la otra pregunta es, ¿cómo garantizar o cómo se filtra o cómo se maneja desde Colombia Justa Libre para que sus representantes cuando lleguen al gobierno no se contaminen, por decirlo de alguna forma, con la corrupción, con el ansia del poder y con todas las cosas que rodean la política? Excelente pregunta, Sugey. Tenemos un sistema de administración diferente. En la ciudad tenemos una mesa municipal integrada alrededor de 18 pastores y líderes espirituales que van a ser los veedores, en este caso, del alcalde y de los concejales. Tenemos una mesa departamental que van a ser los veedores de los diputados y de la gobernadora. Y tenemos un consejo nacional directivo, tenemos un comité de ética a nivel nacional. Y nuestro sistema no es piramidal. No tenemos un cacique, un caudillo político, sino que tenemos una copresidencia. Tenemos dos personas íntegras de trayectoria, de testimonio y un consejo de ancianos. En la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, tenemos una estructura plana, circular, a través de la cual la participación, la experiencia y las ideas nos permitan sacar adelante esta nueva propuesta de hacer política en Colombia. En 10 segundos, ¿por qué votar por Darío Gómez Mira? Porque tenemos un sueño de hacer que usted, su familia, esta ciudad, sea feliz. Todo ser humano anhela unos índices, unos elementos fundamentales de bienestar, de felicidad y de prosperidad. Y nosotros, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra experiencia, desde lo que hemos hecho y Dios nos ha permitido hacer, tenemos esa oportunidad. Le invitamos a que usted se dé una oportunidad, crean esta nueva opción de Colombia Justa Libres y nos acompañe en este gran desafío el próximo 27 de octubre. Muchísimas gracias, Darío Gómez Mira, candidato a la alcaldía de Tuluá por Colombia Justa Libres. Una alternativa, una opción aquí en Tuluá. Muchísimas gracias para conmigo. Muy bien, a ti y al canal. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Ya venimos con otro invitado aquí en Gente con Vos. Gracias.